Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Luis La Paz. En este video vas a ver una casa buena, bonita y barata en Santo Domingo Oeste. Una casa por menos de 7 millones de pesos dominicanos. No siempre encuentro propiedades así para subirle a mi canal. Así que si andabas buscando o estabas esperando una oportunidad como esta, te invito a que te quedes hasta el final del video para que conozcan la distribución, las características y el precio de venta de esta propiedad. Ok señores, vamos a hacer el recorrido de esta propiedad, de esta casita. Me la piden muchísimo y me llega muy poca a la venta, así económica y en buenas condiciones, así que vamos a darle. Tenemos marquesina por acá para un estacionamiento. Miren que vehículo más grande cabe acá, es completamente techado. Entonces, por acá tenemos la galería, miren que le caben sus cuatro mecedoras, sin ningún inconveniente. Esta casa está remodelada, aunque fue de las casas que construyó Bisonó, no tiene prácticamente nada de lo que dejó Bisonó. Pisos diferentes, tanto aquí como allá. La casa se extendió, el patio se cubrió, lo vamos a ver ahora. Entonces, sigamos, voy a mostrar rapidito, otra vez por acá, como se ve el área de la marquesina. Y entramos a la propiedad. Tenemos espacio. Miren, realmente la casa llegaba hasta esta pared donde está ese espejo. Y después todo era patio. Entonces la propiedad se expandió completo, se tomó el patio para colocarlo, se construyó y se hizo más, se hicieron más espacios habitables. Entonces, la casa cuenta con 175 metros cuadrados de solar y aproximadamente 160 metros cuadrados de construcción, un aproximado. Tenemos este espacio de sala por acá y también sala por acá, aunque actualmente se utiliza como un pequeño, un pequeño family, que incluso también lo puede volver a la oficina, si quiere lo puede cerrar y tiene una oficina dentro de su casa. Entonces, por acá tenemos la primera habitación, secundaria, que tiene muy buen tamaño con su closet y tiene su preinstalación de aire acondicionado acá arriba. Entonces, rapidito. Voy a mostrar otra perspectiva de lo que es el espacio de la sala. El espacio del estudio. Vamos a ver algo. Ok. Vimos esta habitación y tenemos esta otra habitación secundaria. También tiene un buen espacio, tiene su closet. Esta habitación tiene que tener aproximadamente algunos 7, 8 metros cuadrados. Entonces, tenemos este baño que lo comparte ambas habitaciones. Este baño tiene su bañera por acá. Entonces, ya vimos todo este espacio, dobles salas, dos habitaciones. Y ahora vamos al área de la cocina. La cocina también fue remodelada, tiene bastante espacio. Nada que ver con la cocina que entregaba, que entregó Bisonó en estas casas. Entonces, pasamos. Este es el área del comedor, que también puede ser una terraza de estal. No necesariamente sea la mejor posición del comedor. Usted puede colocar un comedor más pequeño o ponerlo más para acá, eliminarle este espacio de acá. Y colocar un área de televisión de este lado. Entonces, de este lado tenemos la habitación principal. Aquí le grabó una cama king size sin ningún inconveniente. Ahora mismo esta es una cama tipo queen. Tiene su baño privado. Su instalación de aire acondicionado. Y tiene su walk-in closet. Entonces, la casa cuenta con dos pasillos laterales. Lo cual le permite, en caso de utilizarlo como patio si desea. Importante, aquí tenemos un pequeño almacén o locker. Es importante tenerlo en casa. Y tenemos el área de lavado por acá. Entonces, de este lado tenemos el pasillo lateral. Tenemos un lavadero por acá. Y nos lleva a la marquesina. También hay otro pasillo del otro lado. Voy a hacer la conclusión aquí mismo. El precio de venta de esta propiedad es de 6.500.000 pesos dominicanos. Estamos en el residencial Villas de Pantojas. Esto es en Santo Domingo Oeste. Casa de un nivel preparada para otro nivel. Esta casa se construyó pensada en un segundo nivel. Así que, si te interesa esta propiedad, te invito a que me contactes al 1-829-774-6614. Al final, ahora, cuando acabe inmediatamente esta conclusión, les voy a estar mostrando un recorrido de lo que me tomó. Como yo fui saliendo del residencial, para que conozcan un poquitico cómo es este residencial, voy a tratar de ver si doy una, aunque sea una vueltica. Porque este residencial es grande y se me va a coger la noche. Y voy a tomar también la carretera de Pantojas, que me lleva hasta la Autopista Duarte, para que ustedes vean este pequeño recorrido y puedan conocer un poco la zona. A los que no conocen o a las que conocen, pero han venido, tienen muchos años que no han venido al país, a esta zona de Santo Domingo Oeste. Así que, muchas gracias. Acompáñenme a ver este recorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 Exactamente monumental con República de Colombia y ahí estoy a pocos minutos de la Embajada Americana. Hay un pequeño tránsito aquí a esta hora, por lo que para no hacer el video tan largo, simplemente tomando tránsito podemos volver a contar aquí. Así que muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy.